Las instituciones culturales siempre van a tener un componente educativo, ya sea implícito o explícito. Creo que la materia cultural, yo creo que si merece la pena, siempre lleva un aprendizaje. Y ahí creo que hay muchos aprendizajes por explorar y por descubrir a través de las prácticas artísticas, que es algo que me parece muy interesante y que cada vez, yo creo, se pone más en valor. En cultura siempre hay tensiones y debe haberlo, sobre todo si hablamos un poco de la cultura más independiente, autogestionada, más pegada a la calle y la institucionalización. Yo creo también que hemos vivido un periodo muy largo donde las instituciones daban la espalda a eso y creo que ahora en muchos, tanto en centros como en políticas públicas, se está intentando mirar un poquito más y mejor hacia este tipo de exposiciones culturales. Y bueno, yo creo que la tensión no tiene que ser algo malo de por sí, creo que deben convivir. Y creo que en esa tensión surgen cosas interesantes.